Por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte se conoce el reporte de movilidad, infracciones sancionados y accidentalidad presentados durante el fin de semana. Con el objetivo de brindar seguridad y protección en el puerto petrolero se realizan estos tipos de operativos para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Esto es lo dicho por uno de los profesionales del área de tránsito. 23 vehículos inmovilizados, dos accidentes, un lesionado. Seguimos informándole a la comunidad de nuestro distrito de Barranca Bermeja que por favor mantengamos los controles contra el COVID-19. Esto quiere decir que respetemos los picos y cédulas, respetemos el toque de queda y quedémonos en casa si no es estrictamente necesario salir. Todo esto conlleva a vivir con una mejor salud, con una mejor convivencia y que salgamos lo más pronto posible de esta pandemia. En consecuencia, invitamos a todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja para que transitemos de manera segura, de manera preventiva, respetemos las autoridades de tránsito, respetemos las normas, sobre todo aquellos conductores que no están respetando los semáforos cuando están indicando la señal del color rojo. Hemos visto con frecuencia que los conductores, especialmente de motocicletas, no están respetando esta señal y están ocasionando, incrementando la accidentalidad en nuestro distrito. Esperamos que con los controles que estamos haciendo diariamente, tanto en el día como en la noche, logremos minimizar todas estas conductas que están en contravía de la seguridad y de la prevención. Entre tanto, las recomendaciones son claves para poder llevar un buen compromiso y responsabilidad a la hora de conducir, acatando las normas establecidas como el toque de queda y el pico y cédula.